En coordinación con la Fiscalía Primera Local URI de Madrid, mediante diligencia de registro de allanamiento por parte de la seccional de institución e inteligencia, se logra la captura en fragancia de una persona que vendía y estudia sobre pacientes a domicilio en los barrios Villa del Sol y Porvenir Centro, logrando la incautación de 12.495 dosis de marihuana y 592 dosis de base de cocaína y 38 dosis de 2CV. De igual manera, en el municipio de Sosiego se logró la captura en fragancia de una persona por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y tráfico y fabricación de portes sobre pacientes, logrando la incautación de aproximadamente 500 gramos de marihuana. Se inicia el proceso de judicialización y se pone a disposición de autoridad competente. Dios y Patria.